La directiva local de la Asociación Dominicana de Profesores se reunió este viernes en su casa club, donde su presidente Sisto Gavín se refirió al inicio de clases que tiene fecha para el próximo lunes. Bueno, en el caso de los maestros y maestras y de la ADP siempre estamos listos, siempre estamos preparados, porque iremos a cumplir con nuestro deber. Ahora bien, no de parte del Ministerio de Educación está todo preparado, porque hay muchas deudas con la educación, con la escuela, con los alumnos y con los docentes. El caso de la evaluación, el desempeño, el caso de la tanda extendida con los talleristas y su horario que debe ser revisado, lo que tiene que ver con la parte de construcción y reparación de escuelas, que todavía continuamos en San Francisco de Macorís con cuatro o cinco centros educativos, para hablar solo de los prioritarios que continúan sin ser atendidos. Las transferencias, los fondos que por estudiante, por alumno deben llegar a los centros educativos. O sea, vamos a empezar el segundo periodo del año escolar 2018-2019 con las mismas problemáticas que terminó el primer periodo en el mes de diciembre. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.